La campaña mediática de Pedro Sánchez contra Felipe VI acaba en drama en Moncloa. Señor Jara, hemos visto que después de que Sánchez saliera corriendo como una rata en Paiporta, la figura del rey, es verdad, que se ha reforzado muchísimo, porque tuvo lo que hay que tener para quedarse ahí, aunque tenga sus limitaciones, está reuniéndose con empresarios, está intentando movilizar todo aquello, mientras que Sánchez ni está ni se le espera, pero sí ha surgido por primera vez en seis años un conflicto entre ellos y es que el rey yo creo que ha dejado pasar mucho, muchas cosas de Sánchez y yo creo que llega el momento de pararlo. ¿Qué tema tan delicado, don Jesús? Porque tengo por norma intentar hablar muy poco de su majestad el rey porque lo considero muchísimo más listo que por supuesto yo, entre otros muchos. Entonces yo creo que es un tema del que me cuesta hablar, pero por el respeto que le tengo porque considero que tiene mucha más información que la inmensa mayoría de los españoles. Dicho esto, las fricciones vienen desde el minuto uno. O sea, se sabe que don Juan Carlos era bastante buen amigo, tenía una relación cordial con Felipe González, no así con José María Aznar. La relación con Pedro Sánchez es de profunda enemistad por la envidia psicopática que el dictador de la Moncloa le tiene a su majestad el rey. Porque es más listo, es más rico, es más alto, es más guapo. Porque como Pedro Sánchez está mal de la azotea, es un enfermo, un enfermo de poder, de codicia, de envidia, lógicamente lo del otro día no se lo perdonará nunca, tendrá pesadillas Pedro Sánchez con yo tengo que salir de aquí como lo que soy, una rata almizclera de dos patas. Y el otro, con su mujer al lado. ¿Dónde está la mujer de Pedro? ¿Pidiendo fundraising? ¿Para qué? ¿Para dárselos después a quién? ¿Al dama? ¿A coldo? No, no, ahí está la reina consorte, al lado de su majestad el rey. No hubo un tiro, no hubo un pelotazo de goma, no hubo una palabra más alta que otra, un poco de fango porque el rey también se ha manchado de fango. Y eso le honra al rey. Y el rey no tiene la capacidad de mandar allí a la UME o al GEMAT o a unidades del ejército o a un puente de ingenieros, no tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de hacer lo que ha hecho en este acto que es heroico, que es quedarse allí al pie del cañón, aguantando el tipo. Que yo quiero haber a más de uno en esa situación, con la turba enfrente. O sea, que a más de uno lo han crucificado por menos de eso. Don Fran, usted sabe lo que estoy diciendo. Y eso es heroico. El otro se va porque puede irse. Hombre, tuvo valores. Y el rey se quedó aunque se podía haber ido. Y eso es innegable. Y negar eso es negar lo evidente. Dicho esto, lo que... Y termino, perdóname. La intratienda de lo que viene pasando es de una probiosa enemistad. Por eso, su majestad se atiene al guión escrupulosamente. Porque no quiere darle bazas al enemigo. El enemigo es republicano, es antimonárquico, porque el solo es desde su concepción. Y eso es así, independientemente de que no tengan más remedios que tolerar la figura porque es jefe de Estado Constitucional. Entonces, él tiene, en su majestad tiene, un duro papel que hacer. Y está defendiendo todos los días, de mil modos y maneras, la españolidad de esta nación, su unidad, la legislación vigente, nuestros derechos y obligaciones. Estoy absolutamente convencido, lo digo de plena... me puedo equivocar, pero lo hago de corazón. Y creo que la inmensa mayoría del pueblo español, a día de hoy, sigue pensando lo mismo. A mí, que digáis que el rey tiene valor, coño, ¿es el capitán general de los ejércitos? Si un militar español se supone que tiene valor, vamos a ver si te van a tirar barro y se va a tirar al suelo, por miedo. Hombre, que defendáis eso, bueno, pues mira, no, eso no se defiende. El de la UME también es general. El de la UME también es general. El de la UME está puesto a dedo por el presidente del gobierno que sale huyendo como una rata. Eso queda claro. Entonces, a mí, por favor, decidme. Decidme, esto es muy fácil. O aportas o no aportas en esta vida, en cualquier problema que hay. Dime qué soluciones aporta el rey a esto. Cero, ninguna, porque no puede. Ergo, si no puede, ¿para qué sirve la institución? ¿Para pasearse por allí y aguantar el chaparrón? Pues claro que la gente le dé el chaparrón. Evidentemente, ¿cómo van a ir a encontrar ellos? Si ellos no pueden hacer nada, la gente gilipollas no es. La gente llega a un punto que dice, sí, el rey, la reina, pues muy bien. Sois unos, no tenéis más cara que espalda, iros a Madrid a vivir como Dios que estéis viviendo. Porque no podéis hacer nada. Sí, pues ya está, a otros, a la mamandurria. O sea, ¿qué pueden hacer los reyes de España para arreglar la situación? Nada, cero. Sí, pueden hacer muchas cosas, pero callaos, como institucional. Se podrían haber quedado en casa. Perdona, que es lo que hicieron durante el primer día, durante el segundo día, durante el tercer día. Es lo que hicieron, quedarse en casa. ¿Cómo que no lo sabemos? Estaban de baile por ahí. El rey no se mueve si la aprobación del jefe del ejecutivo... Vamos a ver. Eso usted lo sabe. Vamos a ver. Pues claro. Pero, ¿y dónde estaba el rey? En su casa. El rey vestido, con traje de campaña, dice, manda a mi guardia. Vamos a ver. Sí, muy bien. A las 12 horas, a las 18 horas. ¿Para qué? Para decirle, mover el culo, inútiles. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está la solución que ha aportado? Porque institucionalmente ya el rey de España no puede aportar ninguna solución. Y mira, de verdad, dejémonos de poesía, que lo que la gente necesita es volver a sus vidas. Es que le limpien, es que le den comida y que le den agua mientras que no pueda tener. Punto. Ya está. Lo demás es poesía. No me contéis películas. Un buen ejemplo también es importante. Sí, 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 sí. Pues mira, se lo cuentas a la gente que hoy, a esta hora de la noche, no se puede duchar con agua caliente en mi país. Que hoy, a esta hora de la noche, no tienen que comer. Eso se lo cuentas al rey. Se lo cuentas a la reina y a todos los que nos están viendo. Igual. Y con todo el respeto os lo digo y con todo el cariño. Vamos a poner ejemplos. Le cuentas a los del Tribunal Supremo que a los otros no les importa que les cojones las cosas. A respaldar a la gente allí, moralmente, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? ¿Qué valor estás aportando en lo que estás haciendo? Mucho, mucho valor. Y el valor, sobre todo el valor... Mira, fíjate si está bien Jesús Ángel, perdóname. Déjame terminar, déjame terminar, hombre, que se han presentado en este programa. Por favor. Y lo más importante... Que yo sé que he querido referencia al rey. No, no, no. Lo más importante, lo que pasó el otro día en Paipota, es ver cómo una rata salía corriendo de allí. Bien. Quedó retratado. Fíjate la importancia que tuvo que fuera ahí el rey. Para que una rata quedara retratada ante toda la opinión pública, cuando intenta manipular una masacre, un desastre, para tener su 11M, cuando lo intenta manipular y ahí quedó retratado ante todo. Que vio Jesús Ángel, la rata no estaba retratada desde antes. No. Si en este canal cada vez que vengo... No, ya, pero no a nivel nacional. ...puede sacar 20 o 30 noticias de cómo se comporta este personajillo. Es una rata, eso lo sabíamos ya, no hace falta que vaya el rey para ratificarnos. Para ratificarnos, nada, o que tenéis alguna duda de que es un personajillo. Frank, a nivel mundial, lo que ocurrió el domingo es muy grave. Sí, como marketing político. Permítame, desde el punto de vista del escaparate, de que todos los ojos a nivel mundial pusieran y vieran lo que ocurrió allí, y al final, por los hechos los conoceremos. Es decir, que el jefe del Estado atienda a unos ciudadanos enfadados, puede que no tenga mérito, desde el punto de vista de que aporte algo, como tú dices, pero la verdad es que podría haberse marchado con el presidente del gobierno y se quedó. Eso quiere decir que podría haber hecho lo que hubiera querido, porque el jefe del Estado podría haber hecho lo que hubiera querido y se quedó. Yo no estoy sacando, ni estoy analizando... El candidato general del Ejército no podía hacerlo, perdóname, no podía hacerlo. Es que eso no se dice. Frank, permíteme que termine, por favor. Lo que enfadó a la gente es que había más militares protegiendo al presidente del gobierno y al jefe del Estado que ayudando allí. Eso es lo que enfadó a la gente. Y que cuando fueron allí fueron con las manos vacías. Eso es lo que enfadó a la gente. Y que el domingo, el domingo todavía no había un despliegue suficientemente fuerte para poder recuperar los que todavía podían estar vivos. Perdón por la interrupción. Yo tengo la profunda convicción de que si su majestad no le propone ir a Paiporta, el rata no se mueve. Estamos de acuerdo. Entonces, eso tengo, esa convicción. De hecho, lo plantea, en petit comité, entre bambalinas, desde el minuto uno. Te puedo asegurar que el rey no se imaginaba lo que le iba a pasar ni por asombro. Y de hecho, no se lo imaginaba hasta tal punto. A mí, a mi mujer, le irán fando a la cara. Le voy a dar información. El rey cuando llega allí y los cuerpos de seguridad del Estado no saben lo que va a pasar. Es más, se creen que va a ser un paseo, pero un paseo. Quien no se lo esperaba era Pedro Sánchez. Y te digo, la prueba de eso es que, y perdonadme porque sí que os estoy interrumpiendo y de verdad me salen fadidos. Hay una imagen del rey, hay una imagen del rey metidos en el coche donde él reconoce y hace así y pide perdón porque sabe que la ha cagado, pero, 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 por asombro. Y se le ve que dice, perdón, perdón, perdón. Hay que delimitar las culpabilidades. Y lo culpable es el presidente del gobierno, sus organismos que no avisan, no despliega al ejército, no declara al Estado de la norma, no nos ataquemos ahora al rey.